Hoy me voy a hacer un ejercicio de piernas y glúteos, porque hoy toca, hoy es día lunes. No lo he hecho, pero tengo que aprender a ejercitarme, y más que nada para estar bien, para la salud. Y pues vamos a empezar, lo que voy a ocupar va a ser un palito de escoba y una banda, y especialmente el agua para que no nos deshidratemos. Pues acompáñame. Vamos a empezar. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tenemos que hacer treinta repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Se me durmieron los pies. Se me durmieron los pies. Unas, la mano, dos, con años. Eso me durmieron los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y dos, nueve, veinte. Gracias. Gracias.